Muy buenas a todos, estoy aquí con Patri y viene para hacer su reacción de la canción de Blas Cantó, Universo. Y recordemos que esta canción se presentó ayer, hoy realmente ha salido en las plataformas oficiales, ayer subí mi reacción, la mía propia, si queréis echarle un vistazo, y hoy Patri, que ya sabéis que me gusta que venga, porque tenemos, digamos, una opinión de alguien que no está metida dentro de lo que es Eurovisión y el Eurofan como tal, sino una persona un poquito más ajena, que nos va a dar su punto de vista. A ver qué te parece. A ver, está grabando, venga. ¿Ayer vamos Patri? ¡Vamos! Una, dos. ¿Vamos bien? Oye, no está mal, ¿eh? ¡Qué chulo! Universo. Se queda, ¿eh? Se queda el Uni Universo. Me recuerda un poco a película, a realidad distópica, ¿no? Una cosa así... El típico gritito. Una fotografía muy bonita, ¿eh? Y bueno Patri, ya has visto el videoclip, la canción, la has escuchado, ¿qué te parece? La verdad, me sorprende para bien, porque a mí me ha gustado. Tiene el típico gancho del estribillo, Uni Universo, que eso se queda, porque, es más, se me ha quedado a mí del tirón, lo estaba viendo el videoclip y del tirón se me ha quedado. De la canción, yo esperaba algo más. Es más, yo cuando supe que era el Universo, pensaba que iba a ser como Melanie, como en plan, del medio ambiente... Bueno, del medio ambiente no, pero sí de la tierra, o de la sociedad, de cómo está, o algo, yo qué sé, digo, a lo mejor me la tiró por ahí, yo qué sé. Yo, no sé, yo por lo menos veo que es una letra muy sencilla, que transmite mucho, que dice mucho, de una forma muy simple. Bueno, también es... Es el objetivo también, ¿no? Tiene que enganchar. Claro, simplificarlo para que el mensaje llegue lo más rápido posible, eso está bien. Eso está bien, o sea, yo no lo estoy viendo como algo negativo, yo lo estoy viendo como algo positivo. Yo lo único negativo a lo mejor que veo, que yo siempre veo el punto negativo, es que... Pero no solo en esta canción, entonces, el gritito, yo que con los grititos no puedo, parece que todo el mundo tiene que gritar, que está muy bien. Porque él canta muy bien, es un artista que se trabaja sus letras y que se trabaja todo lo que le ponen por delante, yo creo que lo va a llevar bien, y si lo saben hacer muy bien, no digo ganar, pero sí un puesto más elevado al que he mostrado, sí. Hombre, yo lo que digo, yo por ejemplo, la primera sensación que tuve fue que me gusta la canción, no me sorprendió, no me impactó, pero tiene mucho potencial a nivel de escenografía y visual para poder hacer algo en Eurovisión. Aparte, lo que es, digamos, lo visual del videoclip ya está muy trabajado, con lo cual ya tienen la idea. Es simplemente intentar trasladarlo al escenario, a los visuales que pongas de fondo, a las luces... Sí, y de todas formas, tiene partes muy bonitas melódicamente hablando. No es... no sé. Aunque también es cierto que me recuerda, no sé a cuál, pero me recuerda a Eurovisión. A alguna canción que haya escuchado, no digo igual que sea la misma, pero sí de ese estilo. Sí, hombre, de ese estilo hay mucha en Eurovisión, no está inventando nada nuevo, así que es cierto que para mí tiene un sello muy de Blas, es decir, no es diferente a otras cosas que ha hecho él, evidentemente de otra canción, pero guarda su sello, eso me gusta, pero sí que tiene un punto de estructura Eurovisión, eso sí que es cierto. Pero yo creo que si se lo trabaja bien, o se lo trabajan bien... O si se lo dejan trabajar. O si se lo dejan trabajar, yo creo que, oye, que sí. ¿Ve más calidad, por ejemplo, con respecto a años anteriores? Sí, eso sí. Digamos, a nivel de canción, nivel de... Eso sí. ...de producción musical? Sí, yo sí veo más calidad. Por lo menos un poquito más, parece que con lo de Melanie se han animado un poquito, ¿no? Y han dicho, oye, pues mira, ¿por qué no? Vamos a ver qué ocurre, al final. Bueno, España ha sido el segundo país que ha sacado su canción, así que todavía queda 39 por delante. Todavía queda. Veremos a ver lo que nos encontramos. Y la competencia, ¿sabes? Sí, claro, es que son muchos. Por supuesto, antes de terminar, me gustaría que Patri pues hablara de su podcast. Yo tengo un podcast, que lo tenéis en iVoox, en iTunes y en Google Podcast, que se llama Non Solo Veggie. Y hablo de todo, de veganismo, vegetarianismo y también de cosas así que me gustan, como libros o cines o series, que hablo de todo y que es para todo el mundo. Así que ya sabéis. iVoox, iTunes y Google Podcast. Y bueno, hasta aquí este vídeo, la sensación de Patri es positiva, la mía también, la verdad yo estoy contento. A ver cómo va evolucionando, poco a poco, cuando vayan saliendo las canciones, pues ya iremos reaccionando. Y bueno, gusta canción, gusta artista y gusta clip. Eso, el videoclip, oye, qué pasada, ¿no? Está muy bien. Sí. Tenerife, Lanferrote, todo esto de ahí en los canarios. Sí, pero sobre todo también el maquillaje, ¿no? De los bailarines. Esta parte está muy muy conseguida, el viggibrigi. El viggibrigi. Dios, yo que lo miraba y digo, Dios, cuánto tiempo se han tardado en hacerlo. Está muy bien, te nota que le han puesto peso y le han puesto gana. Es que es eso. Y eso está... Pero bueno, por supuesto podéis comentarme lo que pensáis sobre la canción, el videoclip. Y ya que ha pasado un día, ya lo hemos asimilado, lo hemos digerido un poquito, no estamos en caliente. Ahora ya que seguramente que muchos de vosotros lo habéis escuchado muchas más veces, ¿qué os parece? ¿Cuál es la sensación que os queda? Todo lo que queráis en los comentarios. Si os ha gustado el video podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Blog.